Octubre del 2022 es la meta planteada por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles Incofer para que el tren de transporte rápido de pasajeros del Gran Área Metropolitana llegue a San Ramón de Alajuela y Orotina también. Esta sería la última de las tres etapas del proyecto valorado en 1.300 millones de dólares, el cual se pretende ejecutar mediante la aprobación de la Iniciativa de Ley de Fortalecimiento de Incofer, la cual espera ser avalada en segundo debate en la Asamblea Legislativa. Así consta en dos documentos proporcionados por la institución a este medio, donde se incluyen las proyecciones y resultados esperados. Esa última fase tendría un valor de 680 millones de dólares y su finalidad sería llegar hasta el próximo aeropuerto que se levantará en el Cantón de Orotina. Lo anterior, saliendo desde Paraíso de Cartago, pasando por San Antonio de Belén en Heredia, el Aeropuerto Internacional Juan Santa María y Ciruela de Alajuela. Construir nuevos viaductos y vías férreas desde la capital hasta Alajuela es la segunda fase programada para finalizarse en enero del 2019, con un valor de 500 millones de dólares. La primera etapa, que abarcaría el tramo desde el Estadio Nacional hasta Paraíso de Cartago, será la que inaugurará el actual gobierno, prevé el Incofer. Según se señala en los documentos de ficha técnica, los trabajos se realizarán combinando los derechos de vía ya existentes e incluyendo la franja central de la autopista Florencio del Castillo. Subando las tres fases, se completarían 81.5 kilómetros de vía férrea para el tren eléctrico, y con ello habría una influencia directa sobre 13 cantones y 51 distritos del gran área metropolitana, según proyecta la institución. Los trabajos abarcarían la construcción o reconstrucción de estructuras ferroviarias en los derechos de vía actuales u otros que mejoren el recorrido del ferrocarril, para lo cual se deberán contemplar pasos a desnivel o puentes para evitar cruces con el tránsito, obras menores y otras obras viales para garantizar la seguridad, incluidos semáforos inteligentes y otro tipo de señalamiento, se señala en el escrito. ¡Gracias! ¡Gracias!